Pues así es queridos Head Rockers, muchos ángeles están llorando en estos momentos al ver como a nuestro planeta Tierra, pues esta arma biológica que allá en China científicos, psicópatas, pues la manosearon, por ahí se dice que cepas de VIH, de ébola y de SARS-1, pues se les salió de las manos y pues se empezó en Wuhan, en esa provincia y ahí evidentemente sabemos que se extendió a Corea y bueno, llegó a lo que es Europa, Italia, España y bueno, pues a través de todos los, el turismo que pues desgraciadamente pues se esparció hasta llegar a América y pues ahora aquí estamos transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México y bueno, pues estamos ahorita circulando sobre Miguel Ángel de Quevedo, en lo que es Miguel Ángel de Quevedo y Cerro del Hombre, antiguamente estaba una escuela llamada Moderno Americano y el Franco Español, entonces estamos aquí sobre Miguel Ángel rumbo hacia el sur y bueno, pues está lloviendo, es una tarde lluviosa de este sábado 25 de abril, escuchando de fondo una rola del tri, del disco simplemente el tri, Alex Lora, y bueno, una super época, discasasazo de la banda mexicanopal rock and rollera, ¿no? Y bueno, pues triste, muy triste lo que estamos viviendo, yo no sé ustedes qué piensan, me encantaría que dejaran comentarios en este vídeo, porque la realidad no es grato, sabemos que nuestra economía está fracturada, N cantidad de empresas chicas, medianas y grandes están cerradas totalmente sus puertas, sabemos que vivimos en una cultura en México de la sobrevivencia, pues hay que trabajar, mucha gente vive al día en el comercio informal y bueno, pues vemos que sí hay ciertos autos en la calle, algunas personas caminando, pero pues la realidad está esto muy peligroso, hay gente que no cree todavía, hay gente que cree que es una conspiración contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que pues el nuevo orden mundial, ¿no? A través de los Illuminati, este, propiciaron todo esto para que, para que pues este, separara la economía de todos los países y sí, ciertamente es correcto, sin embargo, aquellas personas que creen que el virus no existe, o sea, yo creo que no se dan cuenta que no se dan cuenta, pero aquí básicamente la recomendación es quédate en casa, en el sentido en el que quizá a muchos de nosotros no nos ha tocado con, pues con familia directa o con vecinos directos, pero la realidad yo ya me he enterado de algunas personas, este, quizá no tan directas a mí, pero creo que esto se va a poner cada vez peor, ahorita estamos a 25 de abril, dice nuestro gobierno que, este, a principios de mayo es como que la, la curva más densa, más peligrosa, están platicando con el que, el que me vendió los, los inciensos, ya no va a abrir el lunes, de hecho ya no abre, o sea, simple y sencillamente atiende por medio de un telefonazo, y pues bueno, yo tuve la oportunidad de pasar a su tienda, que no había nadie más que su servidor y él, y bueno, estabas platicando y pues de él, por cuestiones de conciencia, a partir del lunes no hay atención, no va a abrir, pero ni siquiera por una llamadita, y como me dice, pues es que este, pues así es la cuestión, y bueno, pues así, muchos negocios, bueno, finalmente, ¿no? Pues estamos a... Voy a llegar otra vez a los 5 minutos, bueno, pues querida comunidad, hard rockers, nuevamente un abrazo fraternal chido para toda la banda Mexican Pipe, y bueno, pues hagan caso a las autoridades, al final de cuentas lo que dicen, pues lo dicen porque así es, y pues no me queda más que estar atento, observando, aunque yo no crea en las cifras que da el gobierno a través de Andrés Manuel y de este López-Gatelli, y yo estoy al pendiente de otras fuentes de información, pues bueno, hay que estar observando, ¿no? Total, absolutamente, y cuidémonos, ¿no? El sistema inmunológico es necesario que esté, pues bien fortalecido, entonces, pues bueno, yo les mando saludos chidos nuevamente, un abrazo, y seguiré transmitiendo, no dejen de seguirme, estoy haciendo Facebook Lives, entonces, eh, también en YouTube denle, suscríbanse, denle like a las páginas de las fanpages, y bueno, pues ahí seguimos on the road, ¿no? Entonces ya saben, chido, chido, wow, desde la hermosa Ciudad de México, ahorita estoy sobre Insurgente Sur, estoy pasando sobre San Ángel, el Gallito, ¿no? Cómo no recordar, ¿no? Aquí mis antiguas, este, Chimalistak, y bueno, otras historias, ¿verdad? El Club España. Y los que no han tenido la oportunidad de escuchar el nuevo video de los Rolling Stones, lo pueden buscar en YouTube, la verdad es que la banda sigue rocanroleando, aún con la controversia que se hizo cuando le contestó a Paul McCartney, y yo creo que está en lo cierto, Nick Jagger, es una banda que, pues, siguen llenando estadios, siguen vigentes, y por rock and roll, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí me despido de ustedes, vamos a cruzar revolución. Entonces, bueno, pues aquí estamos, chingón, chingón, rock and roll.